Tiene 32 años y es madre de dos niñas. Ingresó a estudiar psicología, también incursionado en la música y el teatro. El amor es lo que nos mueve. Conce, enamórate. Es conocida en redes sociales por sus videos virales en que critica la política actual y hoy aspira a convertirse en alcaldesa de Concepción como independiente con apoyo del Frente Amplio. Apoyo que terminó abruptamente tras conocerse que se opondría a despenalizar el aborto libre. Yo manifesté abierta y públicamente en el debate que estoy a favor de la interrupción del embarazo en tres causales, que es lo que está en la legislación vigente hoy. Palabras que generaron inmediata reacción en el Frente Amplio. La candidatura de Camila Polizzi no representa los principios políticos del Frente Amplio y por tanto no contará con nuestro respaldo para las próximas elecciones municipales. Dice haberse enterado por la prensa de la decisión y la polémica no terminó ahí. Recibí un llamado de parte del Partido Comunes para tener una reunión de carácter urgente en la mañana para solicitarme que me retractara de mis dichos y pidiera perdón por decir lo que pienso. Y no solo no se retracta, sino que lanza duras críticas. Creo que demuestra la estrechez y el totalitarismo con el que actúan estos conglomerados. Hasta el cierre de esta nota, el Partido Comunes no entregó declaraciones, mientras desde otros partidos del Frente Amplio hacen una evaluación crítica del episodio. En la Mesa Nacional del Frente Amplio hubo un tirón de orejas bien fuerte. No podemos transformarnos en un proyecto oportunista y creo que en esa postulación puede haber habido de eso. El Frente Amplio efectivamente tiene que ser mucho más riguroso en que las candidaturas tengan una conexión, una coincidencia con su proyecto político, pero no vamos a renunciar a que nuestro proyecto tenga líneas rojas. Líneas rojas que terminaron con recriminaciones internas y el Frente Amplio sin candidata en Concepción.